¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Range Rover Sport SBR y como dice aquí el título que protagoniza una persecución de altos vuelos en la nueva película de James Bond 007 sin tiempo para morir, o sea, como se le conoce en su idioma original No Time To Die. Bueno, como sabemos la versión más deportiva de este todoterreno va a tener una destacada aparición en la nueva cinta de James Bond en una frenética escena que ahora se muestra detrás de las cámaras y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, luego de un año de retraso por culpa de la pandemia de la actual pandemia de COVID-19, sin tiempo a morir, como se le conoce no solamente en España sino que acá en Hispanoamérica y como se le conoce por su idioma original No Time To Die, la última película de la gente 007 está lista para llegar a los cines durante el próximo día 8 de septiembre y como ya se mostró desde los primeros videos de la película, será todo un escaparate de vehículos de parte de la marca Aston Martin pero también de parte de la marca de todoterrenos premium también británica Land Rover que fue ganando un peso considerable en las últimas cintas de la saga de James Bond con algunos de los 4x4 más duros. Bueno, como ya se descubrió a principios del año anterior, el nuevo Land Rover Defender será uno de los fichajes más recientes para esta nueva película pero también estará presente el modelo más deportivo de esta marca automotriz, el Range Rover Sport SDR que estará presente por partida doble y que se muestra en una frenética escena de acción que ahora se muestra en video. Estas dos unidades están equipadas con un color Asia Grey con llantas de aleación Narvik Black de 22 pulgadas y Carbon Park opcional aparte de equipar un capó hecho con fibra de carbono que le da un aspecto mucho más de malo a esta pareja de SUV deportivos con ganas persecución off-road. Bueno, una persecución fuera de la carretera que según dice el mismísimo coordinador de los especialistas Lee Morrison era una de las escenas que más ganas tenía de crear especialmente con un modelo Sport SBR de Range Rover que resultó ser la elección perfecta para estas escenas equipados aparte con un sistema de suspensión completamente serie para ambas unidades. Filmamos todo de verdad así que lo hemos llevado al máximo absoluto y la búsqueda promete ser uno de los momentos memorables de la película. Eso es lo que él dice. Bueno, por supuesto, estos dos modelos van a tener el papel de los enemigos de Vaughn, el cual van a tener que perseguir mientras va a bordo de un Toyota Land Cruiser Prado. Afortunadamente para el espía, para el famoso espía secreto británico, uno de los modelos acaba desviándose hacia un barco, hacia un banco de tierra que hace despegar a esta máquina en un impresionante vuelo que se puede ver en este video. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.